Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia. Y les aseguro que lo más seguro es que sean los sumos. ¿Esa es la reina de los Locust? Pensaba que tenía que ser espantosa. Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos. Sí, aunque acabaron con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto. Morirán junto a los Lamb. No si nosotros la hundimos antes. Kosh me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros. Me temo que no funcionó. No estés tan segura. Sí, lo estoy. Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase. Dime, ¿es cierto que eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti. Es una pena que no siguiera su camino. ¿De qué mierda estás hablando? Da igual. Scourge... Scourge... Acaba con ellos. ¡Vaya por la reina! ¡Enojada! ¿Enojada porque matamos a tu querido gusano, eh? ¡Te mato! ¡No! ¡Cúbranse! ¡Cotoquen! ¡John, mantén a raya esos chicas! ¡Cuidado con las estalecitas! ¡Tinto fuera! ¡Detrás de ti! ¡Esquívalo hacia un lado! ¡Flat water! ¡No! 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 ¡Levanta la cobertura! ¡El botón grande del suelo! ¡Dale! ¡John, necesito ayuda con esos stickers! ¡No! 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 ¡Cinto fuera! ¡Cuidado! ¡Esquívalo hacia un lado! ¡Córtese, cabrón! ¡Pumpe! ¡V없 никакихBoxgas! ¡Oh,merce hola! ¡No! ¡No! ¡Na! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!